Isa González estimuló la imaginación de sus admiradores luego de que compartiera una instantánea en la que luce una diminuta tanga, pues algunos aseguraron que estuvo a punto de mostrar la telaraña. Gracias a su impresionante belleza y a su prominente carrera en Hollywood, Isa González es una de las actrices mexicanas más populares en redes sociales, donde comparte imágenes en las que presume sus monumentales atributos. Aunque en los últimos años ha sido criticada por sus numerosas cirugías estéticas, la candente estrella continúa presumiendo sus envidiables curvas ante sus 4,5 millones de seguidores en Instagram, quienes no pierden la oportunidad de halagarla en cada publicación. Este sábado, Isa González compartió una instantánea en la que luce una atrevidísima tanga mientras disfruta de los paradisíacos paisajes de Bondi, al este de Sydney, Australia. En la descripción de la foto, tomada frente a un espejo, la actriz compartió el siguiente mensaje, estado en sesión fotográfica en el paraíso tropical durante los últimos 5 meses. Ahora solo tengo trajes de baño. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 325.000 likes, y aprovecharon la sección de comentarios para señalar que Isa González luce espectacular, sin embargo, otros advirtieron que su diminuta tanga estuvo a punto de exponer su zona íntima. Aunque algunos usuarios destacaron que la actriz mexicana luce espléndida con su traje de baño, otros mencionaron que se valió de un espejo sucio para disimular que casi enseña la telaraña. Por su parte, un gran número de internautas señaló que las cirugías estéticas a las que Isa se sometió provocaron que su ombligo esté en una zona bastante irregular, pues ya no es perceptible a simple vista, mientras que otros destacaron que abusó tanto del Photoshop, que deformó su brazo izquierdo. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba, Isa González. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!